Nowhere, allá vamos. Ah, no worry. Último puerto espacial en el límite del universo y hogar de las mejores ofertas del mercado negro. Y también de los mejores videos. Me pregunto qué tipo de persona encontró el lugar y dijo, Miren, una cabeza cercenada de un ser celestial. Hagamos agujeros y vivamos adentro. Querían el tejido cerebral. Es muy raro, bastante valioso. El mercado vino después, junto con los videos. ¿Seguro que podemos confiar en Cosmo, Peter Quill? Por supuesto. Es el jefe de seguridad. In Nowhere. Y seguramente está más que acostumbrado a tratar con los Novakorn. Confía en mí. Querrá saber sobre la roca. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Tramando cosas, seguro. ¡Hasta nunca, bolas de grasa! Rocket y Groot. ¿Se fueron en serio? Sí. Eso parece. Yo no haría eso si Rocket no está. Tú hablaste con ellos al final, tú dime. Sí, Rocket parecía muy enojado. Lo portas bien, no hagas nada malo, ¿ok? Tal vez cuando regresemos le pediré a Groot que te bañe. Pues tenías razón. Resulta que no podíamos confiar en ellos. Aún tengo confianza en que el árbol razone con el roedor. Al menos tú sigues aquí. No me quiero perder tu encuentro con Cosmo. Está bien, no importa. Hablaremos con Cosmo y luego saldremos a pasar también. ¿Crees que Cosmo vaya a creernos? Nos conocemos de hace mucho. Además, seguramente ya se está enterando de lo que está pasando. Solo vamos a confirmar el rumor. Puede que hasta nos dé una recompensa. ¿Qué tal no? Espera, a ver la viñeta. El puerto espacial se ve más ocupado ahora. La guerra siempre desplaza a los pobres a las fronteras. La guerra galáctica terminó hace 12 revolución. ¿Y qué pasa con Rocket y Groot? ¿Que qué pasa? ¡Se fueron! ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Parseguirlos y rogarles que vuelvan? ¿Podrías pedir perdón? ¿Ese es tu consejo? La disculpa no tiene que ser sincera. Supongo que si volvemos a verlo, y recalco el sí, por cierto, pero si llega a ocurrir, entonces puede que lo consiga. En cualquier caso, cuando Cosmo se entere de lo que está pasando allá afuera, tendremos más tiempo para pensar en lo de Rocket. Busquemos nuestro equipaje. Si Rocket no regresa, necesitaremos otro plan para librarnos del rastreador Nova. ¿Por qué? Aún no gastamos los bienes indebidamente adquiridos. Podríamos pagar la muerta. Pero para eso tendríamos que ir hasta Nuevo Zandar. ¿Y si llegamos y también está comprometido? Debe haber alguien sospechoso en el mercado que nos pueda ayudar. Hola. Tengo que hablar con Cosmo. ¿Está en su torre? No, no, no. ¿Sabes cómo llegamos? ¿Cómo tienes que encontrar el mercado? No tiene pérdida. Sería bueno volver a ver a Cosmo. ¿Por qué extraño a ese perro? ¿Cómo es que tú lo conoces? ¿Fue prisionero de los Chitauri también? No, nos conocimos aquí cuando yo estaba con los devastadores. Asesinos y ladrones sin honor. Los devastadores hicieron buenas obras durante la guerra. Incluso los más mezquinos saben comportarse cuando corresponde. Todo lo malo que hicimos en el pasado ya pasó. Ahora somos los buenos. Claro, héroes a sueldo. Excepto que nadie nos paga. Puede que Cosmo nos arroque un hueso y nos dé trabajo. Esto podría incluso terminar beneficiándonos. ¡Qué malo! Cuida tus cosas. Estos cretinos son un poco mano larga, si lo entiendes. ¿Tenían videntes en la tierra, Peter Will? Los adivinos en Katat no pudieron predecir su fin. Nadie podía saber lo que haría Thanos. El titán loco para... Mantis, ¿qué es esto? ¿Tú todavía tienes impulsos suicidas? ¿Qué? ¿No? ¿Y creías que unirte a un equipo sería malo para ti? ¡Hola! ¿Standlord, verdad? ¿O era Rockstar? ¿Es Starlord? ¡Claro! Olvidé qué versión conocí de ti, perdón. ¿Ya hiciste eso? ¿A qué se refiere con eso? No entiendo. No tengo idea. ¡Hola! Creo que no nos conocemos. Soy... ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Ay, pobrecito! ¡No, él miente! ¡Espera! ¡Ay, no, espacios! Donde los Katatis echan raíces, la promesa rota del hogar podrá rectificarse. ¡No lo olvides! Mantis, ¿estás bien? ¡Hola, Gamora! Te ves menos deprimida. Gracias. Tú tranquilo. Siempre es raro la primera vez. ¡Madonna Celestial! ¡Ah! ¡Me dice bien! ¡Hola, chicos! No deberías estar en este lugar. De hecho, estoy donde debo estar, ¿sabes? Eso creo. ¿No? Sí, aquí es donde debo estar. ¿O debía más bien? ¿Debo, no? Sí. Espera. ¿Por qué están aquí? No debes abandonar el santuario. No es seguro. Corren rumores por la galaxia. ¿Y cuándo no corren rumores por la galaxia? Ay, ok. Si vas a seguir poniendo esa mueca. Qué gusto verte otra vez, Gamora. Starkiller. Duende verde. Ok, adiós. Y, Gamora. Tú y Mantis son muy amigas, ¿no? La conozco. Ok. Me estás siendo evasiva, mujer. Ah, ¿mujer? ¿Alguien te ha dicho que eres un libro abierto? ¿Tapadura o blanda? Quiero decir que Mantis mencionó algunas cosas. Mantis siempre menciona cosas. No siempre tienen sentido. Hasta que lo hacen. ¿Va, mujer y se? Sorprende que la cabeza no haya colapsado sobre sí misma todavía. Tengo que irme. ¿Te pasa algo? Esto no te incumbe, Peter Quill. No me esperen. ¿Qué demonios fue eso? Drax. ¡Cuidado! ¡Tú ten cuidado! ¡Grandulón rojo raro! ¿Puedes creer eso? ¡Tarito! Ya. Gamora. 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 2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-4-3-3. Supongo que hablaré con Cosmo yo solo. ¿Es en serio? No te preocupes por mí, solo busco un poréjame. Llévate el recuerdo único de tu visita. ¡Ah, bienvenido! Muy, muy bienvenido, amigo viajero. Llegaste al maravilloso y magnífico emporio. Es la colección privada de Taner Tivan, la exhibición más exclusiva de todas las maravillas de la galaxia. Muchos acapararían estos tesoros, pero el señor Tivan no es tan, tan, tan generoso que desea compartirnos con la gente común. Dinos, tú, tú, ¿querrías hacer el recorrido? La mayor colección de souvenirs en la galaxia. No, gracias. Ya he visto suficientes cosas raras en los últimos ciclos. No me digas, en serio. Bueno, pues, que tengas un buen, buen, buen día. Bienvenido a la tienda de souvenirs del emporio. ¿Eh? ¡ another 15後 en el encercajero! ¡Piu, uf, uf, uf! Se ac shoulda geil, pero hay tr roommate aquí, quoi? ¿Qué es esa bestia? Ojalá Cosmo esté en la oficina. Puente cerrado, irte ya. No parece estar cerrado. ¿Ves esto? Seguridad de Nowhere, superoficial. Ir por otro lado, callejón. Oye, ¿en serio necesito ver a Cosmo? Cosmo no en torre. Quedarte fuera, Star-Lord. Callejón. Espera, ¿cómo sabes mi nombre? Largo, o acabaré en prisión de Cosmo. Tu elección. ¡Aquí está llorando! ¡Aquí está llorando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, solo debo encontrar a Cosmo y luego ocuparme del equipo Si es que los encuentro Peter, hay algo allá afuera Pero no te voy a decir qué es Porque creo que la distancia mantiene el misterio ¿Quién está ahí? Ay, odio los laberintos Sobre todo los de cerebros apestosos Ok, Peter, respira profundo Respira profundo Mírate, solo eres un humano Apuesto a que terminarás en una máquina de procesado ¡Felda! Ay, creo que estaba ahí un infarto ¡Cosmo! ¡Cosmo! ¡No! 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 ¡Miren lo que tenemos aquí! ¡Cuidado! ¿Star Lord? Dime, ¿qué hace aquí un sucio y maloliente terrano, Roson? Creo que se oculta, Garek. Sí. Los terranos siempre se esconden. Porque todos saben que son unos debiluchos. Y buenos para la dieta. ¿Si te gusta la chatarra? Tal vez me guste. Por la recompensa. ¡Hola, chicos! ¿Por casualidad saben dónde está la oficina de Cosmo? No sé, pero tengo la sensación de que buscan a un habitante de la tierra en concreto. No te culpo. Yo entiendo. Todos en la tierra nos parecemos. No como ustedes, no. Ustedes se ven muy diferentes. ¡Ve al grano terrano! A lo que voy es que puedo ayudarles a encontrar a quien están buscando. Los terranos son iguales, hermano. Pero este tiene algo escrito en la espalda. Según la recompensa. ¿Qué es eso en tu espalda? Eh... Adoro Nowhere. Hmm... Tal vez dice Star-Lord. Como sea. ¡Troxel! ¡Nos contrataron para aplastar a un terrano con palabras en la chaqueta! Eh... Mucha gente usa chaquetas. ¡Sí! ¡Pero eres a quien nuestra señora quiere! ¡Date prisa y muérete ya! Espera. ¿Mi señora lo quiere vivo? ¿O muerto? ¿Su señora? Eh... Eh... Díganme cuánto les paga tu señora que vender y les pagaré el dote. ¡No! ¡Nadie puede ganar a mi señora! Eh... Eh... ¡El triple! ¡Pagaré el triple! Tiene mucho miedo. Oigan, escuchen. ¡Esto es un gran malentendido! ¿Cuánto debiste meterte con mi señora? ¡Hora! ¡Hora de misteriar! A ver, vamos a calmarnos, nos sentamos, nos vemos y lo platicamos. Cierra el pico de una vez. ¡Te aplastaré a un terrano! Ok, 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 ok. Tiempo, tiempo fuera. ¡Uh! El corazón... Me palpita. Ja, ja, ja. Oigan... Mejor ahí la dejamos, ya estamos muy parejos. ¡Ah! ¡No quieras! ¡Somos invencibles! Bueno... Eso... Es triste. Pero aquí todos somos profesionales, ¿verdad? Quizá podamos llegar a un acuerdo. ¡Mister! ¡Dispara ahora! ¡Debemos mantenerlos separados! ¡Sepáralos antes de disparar, Peter! ¡Hora de misteriar! ¡Hora de misteriar! ¡Hora mafiado, puertes, puto! ¡Hera! ¡Izquierda! ¡Adiós! ¡Ahora van a ver! ¡Basaremos dos pájaros de unido! ¡Mantenlo con un palo de misterio! ¡No podrá escapar! ¡Muchas gracias por venir, Gamora! ¿Mi señora también la quiere? ¡Está atorado! ¡Atajémoslo! ¡Esta trampa la rendieron hace tiempo! ¡No puedo creer que caí en ella! ¡Estoy un estúpido! ¡Prepárense, maravilloso! ¡Este bonito! ¡Esta! ¡Esta! ¿Lo dañaste? ¡Haz lo tuyo, Gamora! ¡Un gusto, acuchillante! ¡Repárenlo! ¡Luego ataquen! ¡Mi señor! ¡Hagamos que nos sientan! ¡Cuidado! ¡Qué buena! ¡Haz los picadillos! ¡Como mantequilla! ¡Como mantequilla! ¡Que os decía! ¡Luchas sin humor! ¡Quédate conmigo, hermano! ¡Avienta los dragos! 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 ¡¿Qué?! ¡Miter! ¡¿Qué es lo que pasa?! ¡Si! 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 Por favor. ¡Será genial! Es de unos zombis que invaden la tierra y unos niños tienen que acabar con todos. ¡Claro! ¡De eso sí te acuerdas, ¿no? Pero cuando te pregunto si llevas tu almuerzo siempre finges demencia. Tendré cuidado. Como siempre No tan rápido Antes de irte Quiero que hablemos Hay algo que quiero darte ¿Veinte billetes? No empieces Digamos que es Un regalo atrasado De tu padre Está arriba en mi cama Sube por él Mientras yo termino aquí Lo abriremos juntos ¿Veinte billetes? Sabía que no esperarías ¿Sabes qué es derecho de nacimiento? Es algo Que forma parte de ti Como tu nombre Antes de que tu padre Volviera al espacio Mamá Sé que parece una locura Y nunca me creíste Pero Cambiaron las cosas Y ahora más que nunca Necesito que confíes en mí Quizá esto ayude ¡Guau! Tranquilo, vaquero Solían ser de tu padre Antes creía que Las dejó para protegernos Pero podrían ser Pisapapeles Aunque si sirven Para convencerte De quienes en realidad Quizá puedan protegerte ¿Protegerme? ¿De qué? Tu padre no solo era de otro planeta Peter Era Alguien importante Y por eso Tiene enemigos ¿Qué tipo de enemigos? No lo sé, cariño Su pueblo estaba en guerra Y sabía Que si se quedaba con nosotros Lo seguirían hasta la tierra Así que Tomó una decisión Renunció a su vida Por el bien de su pueblo Tu padre Se fue para protegernos Y por trece años funcionó Pero ahora algo se avecina Sé que nos observan Mamá Si tenías tantas ganas De jugar algo Me lo hubieras dicho Ojalá me equivoque, Peter En serio Pero ser el hijo De un rey En cualquier planeta Significa que estarás en peligro Por el resto de tu vida Eres muy valiente Pero también debes ser astuto Las cosas podrían complicarse Dejaré que Kubrick salga Ahora vuelvo Genial ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Mamá! ¿Qué son esas cosas, mamá? Nada bueno. Algo le tuvo que pasar a tu padre. Sabía que iba a pasar algo así. No, no estabas mintiendo. ¡Mamá! ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Basta! ¡Mamá! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Déjame ir! ¿Pero qué? Hola, amiguito. ¿Qué haces aquí? Tuvieron suerte. Sí. Casi los asesinizados. Dice, asesinamos. ¡Eso es lo que dijo! ¡Oye! No todos tienen tu lexito. Ay, no puede ser. Los habríamos matado a todos. Pero no a ti. El señor en la puente. No. Mi señora te quiere. Y no demasiado. Pues su misión fue un fracaso. Rotundo. Peter Krill. Estos cazarrecompensas mediocres. Dicen que Lady Hellbender los contrató para matarnos. ¡Ey! No somos mediocres. Ahora somos parte de una liga. Tú mismo dijiste que nos perseguiría hasta el fin del universo. Esperaba que enviara a un monstruo. No a estos. Los habríamos asesinado. Pero no se preocupen. Vendrán más. ¿Oíste eso, Peter Krill? Aún hay esperanza. Sí. Es estupendo, Drax. No estaremos mucho en estas trampas. No. Nosotros no. Unos amigos vendrán a liberar. Muy pronto. Entonces desearán estar muertos. ¿Cuál vas? Qué bueno que por fin vinieras. Me alegraría más si no me hubieras abandonado en primer lugar. Nunca me fui. La estábamos pasando muy bien y de pronto... Espera un segundo. ¿Me usaste como carnada? Ah. Pues tu plan salió bien. Demasiado, considerando que estamos en prisión. Somos presos de nosotros mismos, Peter. Creo que alguien lo hará. Se llama Lady Hellbender. ¡Ey! Esto es un gran error. ¡Soy inocente! ¿Cosmo? ¿Estás ahí? ¡Cosmo! Deberíamos estrategizar una defensa. Por si acaso, nunca habíamos necesitado estrategias, hermano. Estuve pensando. ¿Sabes qué es mejor que estrategizar un escape? ¿Generar un escape? Me gusta como piensas. Deberíamos hacer esa en la que finges que vas al baño. Y luego... ¡Ah! Pero en serio, tengo que ir. Pues aún mejor. ¿Qué? ¿Qué? Tengo que ir al baño. Yo también tengo que ir. Hola. ¿Cosmo? ¿En serio? ¿Necesito ir a mi arbolito? Sí. Quítale las garras de encima. ¡Ey! ¡El maldito infeliz me las muñó! No haré más que eso. Te voy a asesinizar. Hola, chicos. No esperaba verlos por aquí. Cállate, soquete. ¿Soquete? Sí. Y uno bastante andrajoso. Cierren la boca y entre. ¡No! No inventes, Rocket. ¿Cuál es tu problema? Tú, Quill. Por eso renunciamos. ¿Ya soy Grouch? Sí, claro que sí. ¡Ya deja de hablarle! Rocket, amigo, por favor. Trabajamos bien juntos. Ustedes dos son mejores que un mandaloriano y su crío. Burla. ¿Qué dijiste? Dije burla. No dices burla. Solo te burlas. Oh. ¿Ahora ya hasta para expresarme me criticas? ¿Sabes qué? Eres un pedazo de... Rocket, no. Debimos... Cuando... Oportunidad. Wow, soy Grouch. Pero... ¿Qué no? Tú no. ¿Qué? ¿Qué estás... De mí? Te he dicho millones de veces. Que no soy... ¡Wow, un animal! ¿De qué estás ladrando? ¡Hijo de...! ¿Qué clase de hechicería es esta? ¿Qué es este lugar? Todavía están en nowhere. ¡Cosmo! ¿Cómo estás amigo? Estábamos a punto de... El guardián de galaxias le dirá a Cosmo porque irrumpieron en el córtex continuo. O Cosmo invocará un gulag psíquico aterrador. ¿Interrumpir? ¿Qué? No intentes engañar a Cosmo con tus juegos, Piotr Quill. Trabajas con hermano sangre. Creaste distracción para que el mapache molesto y compañero árbol inteligente usen córtex continuo. Por motivos egoístas. Cosmo también sabe que guardián de galaxias tiene rastreador Nova en nave. Ok, no. Esto es solo un pequeño malentendido. ¿Cierto? Sí. Estamos aquí porque algo pasó en Ro... Guardián de galaxias estuvo en Roca Nova. Sí, buscamos a la Centurión Corel para pagar una multa. ¿Por qué? Extrañas transmisiones se multiplican por galaxia. Como conejos en primavera, Cosmo envió muchos equipos a investigar. Ninguno regresó. Ahora Roca Nova envía misma señal. Guardián de galaxia le dirá a Cosmo lo que vio. Los Nova Corps se mataban entre sí. Yo soy de Roca Nova. Parecía que tomaban jugo u otra bebida. ¿O eran una secta? Sí. En el ritual del sacerdote hablaban de una rara promesa. Enseguida, señor. Fraternidad de Raptores. Junto de la zona negativa. La Iglesia Universal de la Verdad. ¡Alto! Son ellos. Y la lanzadera del viejo que los acompaña explotó en Esperanza de Hala. Gran Unificador Raker. Líder de la Iglesia Universal de la Verdad. Nombre familiar para Cosmo. Secta antigua. Muy poderosa durante Guerra Galáctica. Ahora, ya no tanto. Dijiste que la Roca transmitía una señal. ¿Y si su religión de algún modo... Niet. Iglesia Universal de la Verdad. Murrió con Dios de piel torrada. Déjanos investigar la esperanza de Hala por ti. ¿Ah? Sí, sí. ¿Perdón? Dijiste que ninguno regresó, ¿verdad? Así que obvio, andas corto de personal. Y queremos saber qué pasó tanto como... Tú. ¿En serio? Así que investigaremos por ti. Tu generosidad es pretenciosa. Siempre quieres algo a cambio. Perdóname. Dime, ¿qué es lo que quieres en favor de esto? Simple. Retira los cargos. Contacta a los Novacorpas que mundomente nos perdone la multa. E iremos. Temo que no ser tan sencillo. Admítelo, Pulgoso. Nos necesitas. ¿Nos? Por ahora. A menos que tengas a otro idiota dispuesto a hacerlo. En unión soviética, Cosmo no confiaría en basura capitalista. Pero esto no es madre patria. Y Cosmo conoce el poder colateral. Nave de guardián se queda en nowhere. ¿Qué? No puedes quedarte la nave. Mi nave. ¿Cómo hallaremos la esperanza de Hala? Pregunta al mapache. Vamos. El tiempo apremia. ¿Entonces se puede saber a dónde vamos? A asentamiento original de tiempos remotos antes de llegar a la aeroportiva. ¿Dices que la primera colonia minera sigue aquí? Dada, abandonada ahora casi y también muy dormida. ¿Es mejor forma de llegar a la aeroportiva antes de llegar a la aeroportiva? Después de desaparecer, ¿encontraste a Corel? ¿Dónde está? Nave no va a estar en el sistema Elytra, orbitando planeta Maikon. ¿Contraxia? A Cosmo no sorprende que mapache molesto disfruta planeta basura. Sus baños proporcionan información valiosa. Planeta interno aún remite misma señal que Roca Nova. Cosmo no entender objetivo o intención. Todos los bares, los sitios de apuestas, los burteles. Quizá no sea tan malo después de todo. Podemos encontrar a Corel y salvar contra Axia. Quizá no deberíamos hacer tantas promesas. Somos los guardianes de la galaxia. A esto nos dedicamos. Estoy contigo, Peter Quill. ¿Lo estás? Por supuesto. Fue un discurso conmovedor. La me botas. ¿Cuántas personas saben sobre este lugar? Suficientes. No saberlo toda la galaxia. Pero científicos provenir de muchos contextos. Si Thanos hubiese sabido que esto existía... Ah, rey titán muerto ya no problema para la causa. Me sorprende que el roedor pudiera superar sus sistemas de seguridad. Mapaches molestos famosos por entrar sin invitación. Oh, y se enojó el cachorrito porque soy más listo. Ah, antepasado del cosmos, ser lobo. Incluso malo como Piotr Quill. Ah, ¿qué es esto? ¿Otro elevador? Ya se darán cuenta. Hacer celular, guardián de galaxias. ¿Qué clase de magnífica hechicería es esta? Lo sé. Parece que nunca habían visto una mano transdimensional gigante. Barrarse en palma, por favor. ¿Qué pasa si las cosas salen mal? ¿Cómo volvemos? Con pasaporte. Poder comunicarse con Cosmo. Y si hay emergencia, traer de vuelta a guardián de galaxias. Yo soy Luke. Será mejor que lo tengas tú y no el Capitán Coraje. Cierro. Investigar nave y no. Usar pasaporte para informar novedades. ¿Y tú hablarás con Mundo Mente? Harás desaparecer esa multa. Cosmo será posible. Buena suerte, guardián de galaxias. ¿Alguien vio cinturones de seguridad? Más te vale no vomitar esta vez. Esto es... ¿Brujería? Iba a decir vertiginoso. Su secreto. Uno se acostumbra. ¿Estamos en el espacio? Estamos en algún lugar entre el espacio, las dimensiones, el tiempo, incluso entre las realidades. ¿Qué quieres decir con entre? En teoría podríamos ir adonde y cuando quisiéramos. Incluso a lugares inexistentes. Pero en realidad sí. La vista es increíble. ¿Avengers? ¿Qué no era mejor Vengadores? Ese ruido es... normal. ¿Normal? Esto no es nada. Que Pat Benatar y Jon Jod nos proteja. ¿De qué dioses estás hablando? Son dioses. ¿Drax? No soy yo el que se ríe. Obviamente es un mal augurio de nuestra muerte. Y no importa dónde te ocultas, pequeña. Te compras. Oh, es una realidad alternativa. Conozco ese sonido. Una realidad alternativa, Cindy. ¡Hey, miren! ¡Es el Hombre Araña! Un momento. ¿Esa es la Tierra? ¡Peter! ¿Mamá? Cita para la graduación ya llegó. Entra, Jenny. Peter vendrá enseguida. ¿En serio? ¿Jany? Próxima parada, Esperanza de Hala. Seguramente. Sujétate, Groot. Allá vamos. ¡Por el amor de Hala! Ok, aquí vamos. ¿Están todos bien? ¿Te parece que lo estamos? Aguanten, intentaré restablecer la gravedad. Perfecto. Nos vamos a quedar así para siempre. Rocket, amigo. ¿Qué debería buscar? Drax, explícale que casi todas las naves usan conductos de energía externos que generan pseudogravedad en esclusas hiperbáricas. La bestia dice que busques un conducto de energía. Claro. ¿Y cómo se ven o qué? Dile que su visor debería captar casi cualquier rastro de energía. Que dejen de hacer tantas malditas preguntas y nos bajen de aquí. Algo terrible ha sucedido aquí. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Por la falta de gravedad o la destrucción total? Ambas son pruebas, Ilegal. ¡No pasa nada! Gamora, dile que compruebe el suministro de energía. ¡Está vacío! Pues dile que busque una batería. ¿Oíste lo que dijo? ¡Sí, sí! 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 ¡Una batería para poner en marcha la maldita gravedad! ¡Podría hacer lo que necesitamos! ¡Ok! ¡Tengo una batería! ¡Se tomó su tiempo! ¡Oye! ¡Estoy haciendo lo posible! ¡Y nosotros seguimos flotando! ¡No encuentro nada útil! ¡Ok! ¡Ya terminé de instalar la batería, pero no pasa nada, Gamora! ¿Es en serio? ¡Ah! ¡Sí, yo le digo! ¡A ver, tu aliento de babosa! ¡Dime qué es lo que ves! ¡Ah! ¡Hay un cable azul y dos conexiones! ¡Amarilla y roja! ¡Y una cosa verde grande! ¡Atoque esa cosa verde! ¡No me grites, que me pones de nervios! ¡Tranquilo! ¿Tranquilo? ¡A ver! ¡Conecta el cable en cualquiera de las conexiones! ¡Sólo necesitamos un empujón y ya! ¡No! ¿En serio? ¡En cua... ¡Ah! ¡Bueno, a ver qué sale! ¡No! ¡Ciebra! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Háblame más sobre este trabajo alrededor! ¿Por qué? Intento encontrar puntos en común contigo. Creo que la gravedad no regresó a tu cerebro, amigo. ¡Díganle a Quill que debemos quitar esto si queremos avanzar! ¿Grood llamamos a Cosmo y le decimos lo que averiguamos hasta ahora? ¿Cómo que palabra clave? ¡Ahí estoy! No hay... Mi informe canino, algo provocó que los Novacort abandonaran la napa. Es la única salida, pero la puerta no tiene energía. ¡Eso bastará! ¿Por qué sigue pasando? ¡Eso! Todos lo sintieron, ¿verdad? Sí. Pasó lo mismo cuando intenté restablecer la gravedad. Nunca es su culpa, ¿verdad, Groot? ¡Diablos! ¡Se ve igual a lo que sucedió en la roca! Así es. Hubo un intento desesperado por establecer una última defensa. Si hubo un combate, ¿dónde están los cadáveres? Buen punto. Tampoco había ninguno en el hangar de evacuación. Quizá todos escaparon. Yo no me haría ilusiones, Peter. Ok, tenemos que ir a la oficina de Correll. ¡Díganle a Quill que... Por favor, viejo. No podemos hablar con normalidad. Está bien. Sabes que es posible que tu novia no haya sobrevivido. Creo que a tu actitud la llaman rencor. Solo hay energía de emergencia. Sabía que esto sería útil. ¿Y esa llave de acceso a Nova? Me la dio Nikki, para que no la tuviera su madre. Unirnos bienvenida y que acabe a sus miles de ciudades. ¿Tienen idea de lo que los Nova Corps les hacen a quienes les roban? ¡Sí! Mira esto. ¿Cuánto apuestas a que no quedan suficientes Novas para ejecutarnos? ¿Qué pretendes encontrar aquí, Peter Puente? Nikki tenía toda clase de pasadizos secretos en la nave. A lo mejor dejó un mensaje o algo así. ¿Le tienes cariño a la niña? Yo... Supongo. O sea... Teníamos mucho en cuenta. Quiso acordar un poco a mí, ¿sabes? Eso no lo sé. Da igual. Solo quiero asegurarme de que ella y su madre estén bien. Oh, no. Por favor, no. ¿Conocías a este empleado de mantenimiento, Peter Quill? No. ¿Te ves muy aliviado? Lo estoy. ¿Qué demonios haces? ¡Vámonos de una vez! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿De qué va el asunto con Quill y esa niña? ¿La cadete? No lo sé. Creí que había intentado salvarla, solo para impresionar a Kurt. No puede ser. Son sus antecedentes. Andrax tiene que ver esto. ¿Ahora exploramos túneles de mantenimiento? No perdemos nada, ¿verdad? Es mejor mirar a omitir algo. Pues es que este lugar no parece muy seguro. ¿Eso no amerita un aumento? Quizá Lady Helvender envió a una bestia digna a devorarnos. ¿Ah, sí? ¿Y cómo sabe que estamos aquí? Se dice que la reina monstruo tiene ojos por toda la galaxia. Aquí tienes. Ahora tengo un calambre en la espalda. Eso no es bueno. Gracias. Gracias. Gracias.